Estamos en un nuevo video de En la moto y más Y aquí les estamos mostrando un trabajo que el experto nuevamente ha terminado Es un escritorio con tres cajones, ahí los pueden apreciar Sale hoy este mueble, este escritorio Es uno de los trabajos que hace el experto, pueden verlo Apoyen el canal amigos, suscríbanse, vamos a ver más de cerca este trabajo que terminó El experto Y aquí tenemos de este lado El motocarro islo 175 Y la motocicleta de 125 delivery Vamos a acercarnos más al trabajo que ha terminado el experto Pueden observar aquí los cajones Ya con sus respectivas jaladeras Vamos a acercarnos aquí, abrí un cajón Pueden ver, trabajo terminado Pueden ver, trabajo terminado Y el tercer cajón, ahí lo pueden apreciar Tres cajones de este escritorio Pueden apreciar los tonos de la madera, muy elegante Es un trabajo más del experto Apoyen el canal amigos, hay videos muy interesantes Suscríbanse Inviten a sus amigos, a sus familiares A que vean nuestros videos Hay videos Hay videos de Del motocarro islo 175 Hay videos de carpintería Hay diversos videos De la motocicleta Itálica 125 delivery Y otros Diversos temas que tenemos también En el canal Apoyen el canal amigos Suscríbanse Aquí es una toma del Del escritorio que hemos realizado Apoyen el canal Suscríbanse Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!